Música Música Es parte integral de un conjunto de islas que conforman la parte insular del departamento de Valle. Por su forma y su tipo de suelo, se cree que es en realidad un volcán apagado desde hace miles de años. Música Tiene una forma alargada y su parte más alta está conformada por una secuencia de picachos, desde donde se observa su vecina isla de Mapala. El resto de islas e islotes que integran el bellísimo y único archipiélago del Golfo de Fonseca. Así como grandes retazos del cálido mar y los enormes humedales tan importantes para sostener la vida de casi todo aquí. Música Y esta isla estaba relegada únicamente a familias de pescadores y pequeños agricultores. Música Aunque a lo lejos parece apenas cubierta por pastizales y arbustos, cuando se puede caminar por sus senderos y laderas, sorprende la enorme cantidad y el tamaño de los bosques que la cubren. Música Siendo las más importantes, Coyolito, Puntanobillo y Puerto Grande. Música En la mayoría de sus familias se dedican a la pesca artesanal, agricultura de subsistencia y a mantener pequeños atos ganaderos. Música Una especie de moluscos de mucha demanda por propios y extraños. Música Especialmente porque es apetecido para cocteles o por sus supuestas propiedades afrodisíacas. Música Pero la biodiversidad existente aquí contrasta con el clima seco y hostil que se mantiene durante todo el año. La gran franja de mangle es el hogar y área de reproducción de miles de especies, desde camarones hasta aves. Música Gracias a iniciativas de buenos ciudadanos en estas maravillosas islas, se desarrollan grandes acciones de conservación de especies. Música En la estación biológica Zacate Grande, propiedad de la empresa Dinán, se reproducen desde hace varios años al menos tres especies de animales, en serio peligro de extinción y por lo tanto de crucial importancia para el ecosistema. Música Anualmente aquí se reproducen y se liberan miles de iguanas, decenas de venados con la blanca y una recién introducida variedad de venado traído desde Texas en los Estados Unidos, que se ha adaptado muy bien al clima sureño. Música Otra especie que ha encontrado la esperanza para mantenerse en el país es la guara roja. Música Una especie que carga con el honor de ser el ave nacional de Honduras, pero que la captura ilegal y la destrucción de su hábitat la mantienen casi al borde de la desaparición. Música Bienvenidos a la isla de Zacate Grande, uno de los sitios menos conocidos del Golfo de Fonseca, pero con gran potencial turístico. En la propuesta esta semana subiremos hasta su cima y conoceremos toda la cultura que hay en su zona costera. Hola, soy Eduardo Llanes y aquí comienza HCH Turismo. Música Zacate Grande es junto a la isla del Tigre, una de las más grandes islas hondureñas en el Golfo de Fonseca. Aunque es paso obligado para llegar hasta la ciudad de Amapala, la mayoría de visitantes cree que Zacate Grande es territorio continental. Música Pero todo se explica porque la isla fue convertida artificialmente en península hace más de medio siglo. Música Esta es una isla que fue convertida en península ya por 1954, cuando se empezó a hacer la carretera que llegó a cabo el grupo de amapalinos que se propusieron sacar adelante el municipio. Mi padre fue uno de ellos. Estuvo don Héctor Leiva Barbieri, que fue ministro de defensa de los viejos, que se desarrollaron el municipio de Amapala. Ahora esto se convirtió en una península, ya vieron que hay una carretera que une con tierras firmes. Fue un proyecto bastante costoso para el pueblo porque fue el pueblo que trabajó. Mano de obra, todo fue el pueblo de Amapala que llevó a cabo la carretera de Coyolito a relleno, donde está el estero grande, el esterón, hasta Puerto Soto. Estuvieron trabajando con lanchas, jalando piedra para rellenar los esteros más pequeños, allá por 1959, 58, 57, para unir lo que es la península de Zacate Grande. Esta es una península en la que sus habitantes se dedican a la pesca, a sacar curiles, cangrejos, puntes, ¿verdad? Y más que todo, alcuril. También hay agricultura, pero agricultura aquí es artesanal, aquí como son cerros, lomas, no se puede implementar agricultura técnica, ¿verdad? Sino que aquí el agricultor siembra sandía, siembra maíz, sordo, maicillo y ajonjolí, que son los cultivos que con frecuencia se dan aquí. Por los inviernos también, que últimamente no han sido muy favorables para el campesinado, entonces la gente siembra muy poco, solo para su existencia. Es un cultivo que dura tres meses, lo más, cuatro meses, ¿verdad? Pequeños, exactos, ganaderos también. Sí, hay poca gente que tiene ganado, pero así como mi hijo que está empezando a trabajar, ¿verdad? Los datos ganaderos aquí son muy pocos, como les repito, estas son zonas muy, muy, con ladera, pues, ¿verdad? No son tierras planas. Sí se desarrolla mucho la industria del camarón también. Sí, también se desarrolla aquí, en Zacate Grande, solo hay dos fincas camaroneras, ¿verdad? Que desarrolla buen camarón de exportación, ¿verdad? El camarón que se produce en Culmazas, por ejemplo, es un camarón que va para Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante muchos años, Zacate Grande tuvo solo una población flotante formada en su mayoría por grupos de pescadores que hacían largas jornadas en su otrora grandes bancos pesqueros, así como sus extensos humedales donde abundaban los moluscos como curiles y cascos de burro. Poco a poco, al ver la riqueza marina, muchas familias decidieron quedarse erradicados en la isla. ¿Quiénes son los primeros habitantes que llegan a Zacate Grande? Bueno, los primeros habitantes que vinieron a Zacate Grande eran gente que vinieron de Coray, de Moropocay, de Pespires, que son gente que ya no están, pero sí están los descendientes de ellos aquí. Son gente que ya fallecieron, ya no están en la zona. Por ejemplo, ustedes nos oyeron hablar de la playa de La Guayaba, La Guayaba Dorada, que la manejaba Don Melido, un señor de Nacaó, Melido Reyes, se llamaba él, ya falleció también. Estos señores de La Guayaba vinieron jóvenes aquí, allá por 1920, oiga bien, por 1920. ¿Buscando qué llegaron ellos? Bueno, mariscos de pescado, que era tan fácil en ese tiempo, un pescador podía sacar 200, 300 libras en una marea en ese tiempo, y ahora lo más que saca son 5, 6 libras cuando hay buena pesca, porque el camarón del golfo se escaseó, el camarón jumbo es muy poco y muy caro, entonces se ha ido bajando la producción del golfo, porque no le hemos dado el mantenimiento necesario al golfo, la protección del golfo, la protección de los manglares. Hemos terminado el mangle, las zonas de mangle están bien pobres ahora, solo tenemos la bahía de Chismuyo, que es el manglar que está más intacto, y ahí todos los manglares de San Lorenzo, sobre Zacate Grande, están bastante agotados ya, porque la gente utiliza su madera para construcción. Si bien los niveles de pesca ya no son los mismos de inicios del siglo pasado, esta actividad es todavía la más importante y de la cual depende la mayoría de familias. A pesar de la sobreexplotación, el Golfo de Fonseca aún es prolífero en pesca, pero nosotros queremos conocer a los recolectores de curiles. Para eso nos hemos dado cita muy temprano en la mañana en la zona conocida como el relleno. Aquí cada madrugada se juntan los curileros en busca de los preciados frutos del mar, que solo es posible encontrarlos en el fango y en las raíces del manglar. A pesar de ser una tarea dura, el optimismo es grande, en estos hombres de mar. Ante la falta de equipamiento especial, cada recolector inventa la manera de protegerse, de la maleza y otros riesgos. En el mar hay muchos productos que están las bromas que le dicen, entonces lo molesta uno, se raspa todo, entonces para andar protegido, para no rasparse, tiene que andar así protegido con esta ropa y con zapatos. ¿Cuánto dura la jornada de recolección de curil? Lo más tres horas, cuatro horas así, es lo más. ¿Siempre salen a esta hora, temprano? Es que como el mar ese, son las horas así, como vaya, ahorita por lo menos vamos a salir como tipo once, once de la mañana. ¿Y cómo ha estado la temporada este año? No, está un poco mal, bastante mal. ¿Qué estará pasando? La situación, porque como mire, que como esto, ahora aquí no hay una compra de algo que una persona que los proteja, en la forma de que nosotros no tenemos una, algo que, un trabajo pues que los dé superar, porque esto solamente es para solo estarlo sosteniendo, no es para producir pues que tengamos una producción, porque necesitaríamos uno de nosotros, vaya, como yo, necesitaría una lanchita para trabajar, como para ir al mar, porque vaya, si a este hombre ya no le compran, ya no hay un, no hay, no tenemos dinero para mantener nuestro hijo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, pero nuestro, que nosotros tuviéramos algo que, que para comprar algún, o como un trasmayo, un botecito, para alguna cosa, pues allí nosotros tuviéramos, pues viviéramos la vida mejor, pues, porque, ¿verdad? Porque uno de pobre, no, vaya, no tenemos como un, un, una fuente de trabajo para decir que vamos a estar ganando dinero diario, ¿verdad? ¿Pero esto lo hacen todo el año o no? Todo el año, sí, toda la vida, casi mente, porque como no tenemos de dónde, cómo trabajar en la forma de... ¿A qué edad empezó usted a...? Como de 12 años, 12 años. ¿Cuánto tiene que recolectar? ¿Cuántas unidades para que sea un, un día bueno y que sea rentable salir? No, por lo menos tiene que haber como 400 curiles, por lo menos. Para menos, menos, no, no, así, para, para menos comprar lo, lo que es necesario de la cocina. ¿A cuánto le, cómo le pagan el, el, cada... Bueno, el patrón que tenemos ahorita nosotros los paga 80 lespiras, el, el 100, porque como él tiene que tener también, porque no, no, él los da todos, los da la lancha, los da, los trae en el carrito, y para todo eso, él lo pone, él, nosotros lo ponemos la inteligencita de ir a trabajar. ¿Cuántas familias se dedican a esto? Casi aquí, por la mayoría, están casi como, se viene haciendo como de unos, como de unos 50, casi, por ahí, unos 50, perdón. ¿Ahorita van a traer solo curiles o hay otras cosas? No, solo curiles, solo curiles. ¿Ahorita van a traer solo curiles o hay otras cosas? HSH Hoy, pregonando con orgullo mi canción, de cuán grande es mi nación El sol, se levanta más brillante en esta tierra, iluminando el corazón de alegría Vivo orgulloso de mi patria y su belleza, desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente Esta es mi tierra, buena es su gente, buena eres tú, esta es mi tierra La riqueza y grandeza eres tú, saca precios lo mejor En HSH, llevamos honduras en el corazón HSH En el corazón La riqueza y grandeza eres tú, saca precios lo mejor Con la esperanza de que sea un buen día, las familias de curileros se pierden entre los amplios canales que se escurren entre el otro mar Conformado por la verde maraña de manglares Mientras estos hombres faenan, nosotros queremos mostrar las principales aldeas de Zacate Grande Para eso debemos recorrer varios kilómetros por la carretera que casi bordea la totalidad de la isla Al sur y con una vista frontal de la ciudad de Mapala, justo en la base de este antiguo volcán inactivo Se encuentra la comunidad portuaria de Coyolito Es la más densa de las aldeas de Zacate Grande Y la de mayor movimiento comercial, gracias a su pequeño y bullicioso muelle De aquí los turistas pueden elegir varias rutas desde y hacia la isla del Tigre Ya sea a Playa del Burro, al viejo muelle o a Playa Grande Como es una zona transitada por turistas, los nativos aprovechan cada oportunidad para ofrecer artículos y servicios Así nació hace algunos años este pequeño taller donde se confecciona gran variedad de representaciones de animales A base de conchas y caracoles de mar Mire, este producto, esta conchita es bastante difícil de conseguir O sea que en las playas más retiradas de acá del lugar Por ejemplo yo voy a la playa de San Carlos También voy a la playa de las almejas que le dicen Encuentro de esta conchita Pero ya de esta conchita es más difícil todavía Esta la voy a conseguir a una playa que le dicen Hueguense ¿A dónde queda eso? Este queda así, caminando así para las playas de Cedeño ¿Y esta que tiene pintado? Este es más difícil todavía ¿Qué es eso? Este es el primero tiburón del espinazo que lleva el tiburón Este huesito que lleva, entonces este es bastante más difícil todavía Porque este lo compro yo por libras y la libra me vale 150 Y a través de que es cara y es escaso Este lo voy a comprar allá a Guasable Porque este lo encargo de allá de Nicaragua Me lo vienen a dejar hasta Guasable Porque no hay de acá, no hay tiburón O sea, sí, es bien costoso porque este tiburón ya me imagino que es más grande Aquí creo que solo se encuentra tiburón pequeño Y este es de tiburón grande, que es el que necesitamos para hacer los recuerdos Ah bien, una vez que tiene las conchas y caracoles, pintura y pegamento, nada más, eso es todo Sí, por ejemplo, yo tengo que tener listo la pintura, el pegamento Y todo el tipo de caracol que necesito ¿Y ese caracolito chiquito, finito? Este caracolito chiquito sí lo encuentro acá en esta playa de acá Pero sí, lo voy encontrando uno por uno, uno por uno cuesta bastante también Pero por lo menos lo encuentro acá en esta playa cerca ¿Cuántos tipos de piezas puede hacer ustedes? Bueno, puedo hacer varias, puedo hacer los elefantes, las pequeñas ardillas, las tortugas, las gallinitas, los conejitos, los perritos, todo eso sí ¿Y al turista cuál le gusta más? Pues fíjense que el turista, por ejemplo, a veces, verdad, casi casi que la mayoría le gusta más el elefante y la gallina y la ardilla también Porque como es un recuerdito más grande, en cambio los perritos son más pequeñitos Es momento de continuar la ruta hacia el norte de la isla de Zacate Grande Así llegamos hasta los manglares de la bahía de Chismuyo Desde algunas colinas de la isla la vista es espectacular Los humedales son como un mar paralelo a las aguas del Pacífico De un verde intenso y de caprichosas formas Que se alternan para cubrir mágicamente una inmensa área costera Seguimos bordeando la isla con rumbo norte y alcanzamos la comunidad de Puerto Grande Esta es otra comunidad antigua, rodeada de un reposado mar y grandes parches de mangue Si seguimos rodeando la isla la carretera de tierra nos llevará hasta la occidental comunidad de Novillo Esta es la última comunidad de regular tamaño conectada por la carretera Si la brecha continuara unos cuantos kilómetros más cerraríamos este circuito en el lugar donde la iniciamos En la comunidad de Coyolito Mientras hacíamos este entretenido recorrido por el perímetro de la isla de Zacate Grande Los recolectores de curiles han terminado su faena Y es hora de recibirlos en el mismo lugar donde esta madrugada los vimos zarpar En su pequeño bote cargado de esperanzas Uno a uno los pescadores bajan del bote Con una bolsa o matate de cabullas Repleto de los preciados curiles Su arribo provoca gran alboroto Pues muchos, incluidos los policías en servicio Suelen esperar los curiles para degustarlos al estado natural y lo más fresco posible La preciada recolección debe ser contada y seleccionada Los más grandes irán a los mercados y restaurantes locales Y los más pequeños deberán ser devueltos al mar O serán consumidos por los pescadores Habemos como algunas 200 personas que trabajamos del mar Y la verdad que nosotros nunca hemos sido beneficiados en un apoyo Porque la verdad que el curil ahorita se está quedando un poco como Queriendo decir que se está ya venciendo Que el curil casi no está saliendo mucho ¿Eso a qué se debe amigo? Eso se debe a la que tal vez se está sacando muchos productos Pero tal vez hay temporadas que no hay ventas Pero aquí lo que más que todo necesitamos nosotros Los trabajadores que trabajamos en el mar Es un apoyo por parte del presidente Juan Orlando Hernández Usted miró ahorita cómo venía la lancha Ahí va bien complicado Que todos pegaditos ahí Aquí nosotros queríamos inventar o hacer una veda Como para que el producto protegiera más Se creciera Para no destruirlo mucho Pero sí somos bastantes habitaciones que vivimos de esto Ustedes saben bien que trabajando 200 personas Es una gran barbaridad los niños que vienen también que se benefician Porque cada padre tiene sus 5 o 6 hijos ¿Qué fecha proponen ustedes para una veda? ¿Y cuánto tiempo? Fíjense que la veda podía ser en el invierno Porque en el invierno se produce más productos Como decir el carnecho, almeja, churria Bueno, todo lo que es el tipo del mar ahí ¿Y dejar el curil cuánto tiempo sin sacar? Bueno, nosotros teníamos el porcósito de ponerlo por lo menos un mes Pero que tuviéramos otras fuentes de trabajo también Porque si paramos esto, el curil Usted sabe que ya la gente quedaría sin nada de chamba ¿Qué se refiere? ¿Qué se refiere? Gracias por ver el video 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 No muerde verdad No muerde nada No muerde nada Vámonos entonces Vámonos Vamos para la montaña pues Vamos para la montaña Antes de aventurarnos por la cumbre de Zacate Grande Debemos conocer más de estos interesantes Y acorazados rectiles Que gracias al cuidado recibido aquí Han hecho de la isla su gran esperanza En estos momentos nos encontramos en lo que es el corral de reproductores Verdad aquí es donde mantenemos las hembras y los machos para su apaleamiento Lo vienen haciendo en el periodo de noviembre Ya diciembre nosotros estamos sacando las hembras de este corral hacia el corral de postura Donde ellos depositan sus huevos Una vez que depositan los huevos se vuelven a traer otra vez a su corral Y los huevos de acuerdo a la humedad así es Entre más fresco es más hembras entre más caliente De pasar como usted puede observar este todavía se le mira Ellos cambian de color en el tiempo de apaleamiento Para atraer las hembras Entre más colorado más le lucen mejor para la hembra O sea que se cambia traje para enamorar Cambia traje para enamorar Y después vuelven al tono verde amarillo Sí Ahora pelean mucho dice cuando Sí Nosotros manejamos 20 hembras por un macho Porque al haber mucho se pelean y se matan entre ellos ¿Cuántos días dura el apaleamiento? Dura dos meses Pelean mucho ellos Tienen Sí Y tienen un desgaste Entonces quedamos vitaminándolos y curándolos Pero en la estación biológica no solo se cuidan iguanas También hay espacio para dos tipos de venados nativos Entre los que destaca el cola blanca Desde hace algunos años se introdujo una especie nativa de los Estados Unidos Es conocida como el venado de Texas Se distingue de sus primos hondureños por ser un poco más robusto Y tener una cornamenta más grande Pero sin duda su mayor característica es su piel café intenso Salpicada de manchas blancas formando líneas horizontales En otro apartado está el área de reproducción de guaras rojas Para eso hay nidos artificiales y naturales Donde las guaras en libertad vienen a hacer sus posturas Estamos en una de las áreas más importantes En este programa de conservación de aves Justamente donde ellas se reproducen Las guaras rojas En este tronco de este guanacaste Hay un nido No sabemos si uno de los padres está ahí Pero sí acá enfrente está uno de los machos Las guaras son animales muy parecidos Es difícil identificar si es macho o es hembra Así que no sabemos cuál es cuál Pero vamos a entrar al nido Aparentemente en este ya hay un pichón que recién nació Así que queremos llevar imágenes Los compañeros acá que trabajan en este programa Ellos van a protegerme Porque los machos son padres muy territoriales Y que cuidan mucho a sus crías Así que mientras yo les observo el pichón Seré protegido aquí por los amigos Al menos eso espero, ¿verdad? Vamos a subir entonces Estate quieta Si me muerde que sea la gorra Mientras soy vigilado muy de cerca Por uno de los celosos padres Y luego de batallar He logrado descubrir a los dos pichones De apenas dos días de nacidos Hay además dos huevos de otra madre Que también escogió este mismo nido Este comportamiento de las madres guaras Es lo que hace que los cuidados sean extremos Se cree que hay dos parejas Anidando en el mismo sitio Correcto ¿Pueden congeniar así? Sí, allá en el otro agujero Que está arriba también En lo que siempre en el hueco de los árboles Hay también otras dos parejas anidando Que los años anteriores hemos sacado de ahí Estos pichones que están aquí ¿Cuántos días tienen de nacidos? Dos días Están pequeñitos Sí ¿Y van a tener pluma completamente? ¿Hasta cuándo? Alrededor de unos 15 días en adelante Ya nosotros a veces los sacamos Para que... Porque existe la posibilidad Que otra vez vuelvan a poner las mismas guaras Ahí mismo Sí Entonces nosotros los sacamos Y los alimentamos afuera Con concentrado y maseca A cucharitas Porque el espacio es muy pequeño Para que se desarrollen ahí No solo por eso Sino también porque Existe la posibilidad Que la misma guaras Vuelva a poner otro huevo O sea, dos posturas en el mismo año Ah, son prolíferas En cuanto a eso Sí Y... Cuando ellas se crecen con los padres ¿A los cuántos meses se separan de...? Ya de los padres Eh... Según he entendido yo Que alrededor de dos meses O... O 45 días en adelante Ya... Ya empiezan a... A querer volar ¿Y esto lo hacen por temporada? ¿O cada pareja puede poner en cualquier momento del año? No Usan esta temporada siempre Eh... Unas que ya pusieron En el caso de este... Agujero de ese árbol Que ya pusieron allá en los... En los otros En los de arriba no han puesto En otro que está allá Por... Por un campo Que está ubicado otro... Otro árbol Ahí ya pusieron Entonces... Varean Va... En el caso de esta siempre ponen Eh... Primero que los otros agujeros Pero siempre por esta temporada Y ustedes... ¿Cuál es la manera de proteger Aquí? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Nosotros... Eh... Estamos... Eh... Lo que es dándole la comida a ellas Todas las mañanas A las 8.30 de la mañana Y a las 4 de la tarde Las alimentamos Esto es como para Que ellas siempre, verdad Estén por estos lugares Aunque sabemos bien Que van hasta la isla del Tigre A Mapala Se lo andan por todo allá Andan todo lo que es la isla de Zacate Grande La gente las ve en sus comunidades también Comer en los árboles Como en los marañones En los mangos En los jocotes Pero siempre vienen aquí a anidar y a comer Siempre pasan aquí ¡Gracias! 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 Voy pregonando con orgullo mi canción De cuán grande es mi nación El sol se levanta más brillante en esta tierra Iluminando el corazón de alegría Vivo orgulloso de mi patria y su belleza Desde el norte hasta el sur Del oriente al occidente Esta es mi tierra Buena su gente buena eres tú Esta es mi tierra La riqueza y grandeza eres tú Sacatrachos lo mejor En HCH llevamos Honduras En el corazón HCH En el corazón La riqueza y grandeza eres tú La riqueza y grandeza eres tú Otra área muy importante es donde las guaras reproducidas aquí y dejadas en libertad Atienden el llamado a comer de los cuidadores Uno de los comportamientos más admirables de estas joyas voladoras es que forman parejas para siempre Por eso viajan de dos en dos Se asegura que cuando uno de los dos muere el sobreviviente vivirá solitario el resto de sus años Pero otras aves también atienden al llamado a cenar convirtiendo el comedero en un festín para todos Pero nosotros debemos escalar el sitio más elevado de Zacate Grande y liberar en el trayecto unas cuantas iguanas El primer tramo lo haremos en vehículo por una vieja brecha construida con recursos de la estación biológica Este es el único sendero hacia lo más alto de la isla Hemos comenzado a hacer este ascenso hasta una de las cumbres que conforman la parte más alta de la isla de Zacate Grande Esta es un área donde se ha construido artificialmente una laguna Y está dedicada exclusivamente para que tomen agua los animales silvestres Tanto los venados como las iguanas y también las guaras que son liberadas en esta zona Así que aquí es muy abundante de animales por lo menos ocasionalmente que vienen a tomar agua Y hemos escogido este sitio justamente para hacer la liberación de unos ejemplares de iguana Aquí hay mucho alimento, este árbol es conocido como madriago En algunos lugares le llaman madriado En realidad no sé cuál es el nombre correcto Pero estas flores rosas son alimento de las iguanas También por allá hay otro árbol conocido como guasimo Que produce también unos frutos duros y secos que también son alimento de venados y también de iguanas Así que vamos a aprovechar este espacio para que los animales tengan alimento y también agua Vamos a liberar unas cuantas iguanas que nos han proporcionado en la estación Zacate Grande Estos animales han esperado más o menos un año para este momento Y voy a ver si puedo sacarlos de aquí Vamos a ver, vente, vente Vamos a liberar a esta pequeña Vamos a ver, no, aquí va a salir este Vamos a ver Tienen unas uñas muy Muy prensiles Y bueno, es parte de su De su estructura Para defenderse Así que vamos a dejarla aquí en este árbol Y a ver si quiere subir hasta las flores Vamos a ver, pequeña Hace un rato estaba aquí sentado un O aperchado, como dicen los pajareros, un gavilán Este es uno de los principales depredadores que tienen los reptiles Esperamos que su encuentro no sea tan pronto Por lo menos cuando él esté grande En ese tamaño que tiene El animal está ya con todas las facultades para defenderse Vamos a dejar otro Para que no nos quede solo nuestra Nuestra pequeña iguana Vamos a liberar otro en esta zona Para que se hagan compañía Vamos Vamos, pequeña, para arriba Vamos a ver Ahí va Ahí va Ahora vamos a ir a otro sector Mientras estos pequeños Escogen su camino Ahí ya subieron Vamos a dejar otros en este otro árbol Por aquí donde están mis buenos amigos ¿Será que encuentro alimento aquí en el Guacimo? Sí Vamos a dejar una de estas aquí A ver, a ver ¿Dónde están? Venite, venite Opa Ey Se me escapó una Y otra Parece que le gusta más el suelo que el árbol Pero bien, ellos van a buscar su Van a buscar su espacio Veamos esta pequeña por aquí Y bueno Ya con tanto fugitivo me quedé sin nada aquí creo Aquí tenemos otro Mientras las iguanas disfrutan de su libertad Nosotros seguimos nuestra ruta hacia la cumbre de la isla de Zacate Grande A medida que subimos el horizonte se torna muy halagador El Golfo de Fonseca se va abriendo y nos deja ver cada una de sus bellísimas islas Desde la diminuta isla Conejo Pasando por la exposición Hasta la enorme isla del Tigre Indudablemente la mejor manera de observar a Mapala es desde la cumbre de la isla de Zacate Grande La vista desde aquí hace soñar a cualquiera Yo particularmente muy agradecido con usted Por haberme invitado a esta caminata En realidad tenía la idea de subir hace mucho tiempo a este cerro Pero no me había tenido la oportunidad Esto es un espectáculo Sinceramente yo invito a todas aquellas personas que miren este programa Que el Golfo de Fonseca tiene tantas cosas que ofrecer Ya que se aproxima esta temporada de Semana Santa Vengan al Golfo de Fonseca Particularmente a la zona de Amapala Estamos en el municipio de Amapala Eduardo Amapala está compuesto por todas las islas Que están acá en el Golfo de Fonseca Aquí en la parte de la bahía de Amapala Zacate Grande es una isla Nada más que está unido por el relleno Que tiene un aproximado de 4 kilómetros Pero esto sinceramente es un espectáculo Esta vista no en cualquier lado la tenemos Así que invitados todos que vengamos a conocer La parte oeste de Zacate Grande Donde están ubicadas las aldeas de Puerto Grande La flor en Punta Novillo Donde tenemos la isla de Conejo Luego está la isla de San Carlos La exposición inglesera Las tenemos de frente Esto para mí pues no tenemos nada que envidiarle A ningún otro país del mundo En Honduras tenemos todo Principalmente aquí en el Golfo de Fonseca La embriagante vista desde las alturas De la isla de Zacate Grande Solo confirma la grandeza Y el potencial turístico y económico Que tiene nuestro Golfo de Fonseca La pasible vida de los habitantes De la isla de Zacate Grande Contrasta con su gran riqueza natural Y su gran potencial turístico Aún no desarrollado Se nos acaba el tiempo por esta semana Soy Eduardo Llanes Y aquí termina HCH Turismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!